Pero que inocente eras, que inocente. Y pensar que eras una oveja negra en la familia. Hay veces que me gustaría pasar el 100% de todo el mundo, porque... Bienvenidos al 012, teléfono de información del gobierno de Canarias, permanentemente a su disposición. Para garantizar la calidad del servicio, le informamos que su llamada va a ser grabada. Si desea cita previa en su centro de salud, pulse 1. Te robamos que se mantenga a la espera. Su llamada tiene prioridad para ser atendida por un operador del servicio a la mayor brevedad. Hola, ¿en qué podemos atenderle? Hola, buenos días. Mira, que yo llamo porque mi médico de cabecera me comentó que llamase para ver cuándo tenía las pruebas de la alergia. Sí. ¿Y su número de DNI? Sí, ¿mi DNI? Sí, eh... 5... 5... 3... 1. Letra C. Iba a decir de caca, pero no. C. De toda la vida. ¿Podría darme su... Digo, perdón. ¿Podría darme su nombre? ¿P*** el nabo? Sí, efectivamente. Aquí tenemos que su cita es para el 8 de marzo... ¿Qué dices? ...del 2016. ¿Para el 8 de marzo del 2016? ¿En serio? No, no, no. No es broma. Lo siento mucho. Joder. ¿No podría ser para el 2017? ¿Para el 2017? ¿Qué me coges? ¿En serio? ¿Para el 2016? Dicen. ¡Madre de Dios! ¡Joder! ¿Para el 2016? ¿Para el 2016? Vaya... Que no te entiendo. Pero si te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que lo que me acabas de poner tiene múltiples interpretaciones. Tanto que dices que no tengo inteligencia. Porque no puedes juzgar a una puta persona si ni siquiera la has visto en tu vida. O sea, que no lo entiendo. Esto se puede interpretar de miles de maneras. Loco, no entiendes que soy una persona ocupada. Que no estoy con el móvil todo el puñetero día como la mayoría de las personas. Esto es una puta enfermedad. Y si hago lo que me gusta es porque me siento a gusto. Es lógico. No es porque... Ego céntrico yo. Ego céntrico yo. ¿De cuándo? La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Bueno, aunque básicamente a mí lo que piensen de mí me la resbala. O sea, que me da igual. Lo que encima que le doy mi amistad... Las cosas hay que tomárselas como Jesucristo. En tres días tienes que resucitar. El primero sufres. Si quieres. Aunque no deberías. El segundo para solucionar los problemas... Si relajaste un poco. Al tercer día te suscitas y manda a tomar por culo lo que sea que te diga preocupado durante esos... Tres días de mierda. A ver, si quieres pasar de mí... Pues pasa de mí. ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué coño hago yo hablando solo hoy? Si tengo que empezar a dictar una mierda de vídeo otra vez. Y la muy zorra colega me robó todo el puto dinero. Mierda. Y por no hablar de... De la falsa y manipulatora que hizo creer a todo el mundo que no tenía... Y que... Qué pena que la vida te esté pagando por la mía moneda. Mi vida es feliz. Pero tiene sus cosas también. Tengo una hermana que ni siquiera me quiere. Joder. O se puede decir que soy humano. Me preocupo por algunas... Cosas irrelevantes. A veces me siento poseído. Lo más fuerte que me han dicho hoy es... Que quiero ser alguien o algo que no soy. Y que por eso hago lo que hago. En cierta manera como para esconderme... O demostrar algo que no soy. Yo soy quien soy. Y ya está. Ah, bueno. Seguramente saqué algunos vídeos sobre el tema. Porque me ha llamado mucho la atención. Sí, ahora por la mañana me han pasado muchas cosas... Diferentes con diferentes personajes. Diferentes personas. A las cuales pues... Las aprecio. Aunque ahora las troleo un poco. Pero en cierta manera... Las aprecio. Las aprecio. De igual, es una cosa buena. Pero lo más fuerte de todo es... Joder. Que en cierta manera te... Te dan por el culo. O quieren ver que... Hasta qué punto eres capaz de llegar. Yo soy una persona que tiene dos cualidades. La primera. Soy una persona ocupada. Pero saco tiempo a lo que puedo. Cuando puedo. Y la segunda cualidad importante mía... Es que si tú o alguien... Me da la espalda... Me importa una mierda. Si pasa de mí... Me importa una mierda. Básicamente me importa una mierda... Las personas que hablan mal de mí... Que piensan mal de mí... Porque realmente no es verdad. Te lo dicen todo para... Intentar joderte. Pero no es así. O no. O porque les molesta algo que es... Absurdo. A mi parecer. Vamos, que me da igual. Y eso es lo que deberíais de hacer todos vosotros. Cuando alguien pasa de ti... Adiós. Adiós. Vete. ¿Qué coño me vas a contar? Vete. El fallo es ir detrás. Oliéndole el culo a las personas. Eso no. Eso no puede ser. Una cosa es mutua. Yo te doy mi amistad y yo te escucho. Cuando tú me hables. Y cuando yo te hables, pues tú me escuchas. Es así. Lo curioso en todo esto es que... Yo les entiendo. Pero... No me cabe en la cabeza cómo es... Jejeje. Cómo es posible que a mí no me entiendan. De verdad. Pues estas son mis... Mis paranoias. Que lo sepáis. Mis putas... Paranoias. Bueno, yo he estado dando vueltas aquí contando diferentes sucesos paranormales para mí. Sí. Porque estoy hasta los cojones de personas que opinan sobre ti sin conocerte de una mierda. Te malinterpretan. Y lo digo así porque... Oye. Pues para desahogarme. Por lo menos yo hago los vídeos también. Aparte de hobby. Pues para desahogarme. Si me tengo que meter con alguien me meto. Si le tengo que dar por el culo a alguien pues le doy por el culo. No realmente. Pues eso es un show. Es un papel. Es un... Que no chicos y chicas. Que nos hemos quedado. Que de verdad. Que todo es actuado. ¿Qué os voy a decir? Es una triste realidad. Cada uno en su cabeza tiene sus propias paranoias. Que tengan un buen día. ¿Qué os voy a decir?